Unidad Escarlata presenta a Juan Manuel Prieto en Palabras Menores. Ha transcurrido la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay con una tendencia al empate y con un solo ganador, el equipo petrolero comandado por Hubert Boder. En lo que concierne a la América de Cali, se rescata un punto en Tunja, pero a ciencia cierta se pierden dos y se deja pasar la oportunidad de liderar después de que el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios el día anterior empataran a dos tantos. Para muchos analistas de la táctica y de esa verborrea propia del fútbol, los planteamientos de Alexandre Guimaraes son acertados porque, comillas, prioriza el cero en arco propio. Para este servidor, Guimaraes no es más que un técnico timorato y rácano, que solo sabe jugar a eso, condenando a un equipo armado para atacar a estar contenido o ser netamente reactivo tras ser agredido. Hay unos osados que a esto lo llaman la Guimareta Champán, un completo despropósito. Les recuerdo que el señor solo ha sido capaz de remontar un solo partido de los noventa y tantos que lleva en sus dos ciclos en América. Uno solo. Y es que lo anterior se condice con lo visto en cancha. Los primeros 45 minutos fueron muestra propia de esa mezquindad rampante que se le ha impreso a este equipo. Las estadísticas de ese primer tiempo son frías y, por qué no decirlo, escalofriantes. 67% de posesión de balón para el rival contra un 33% para el equipo escarlata. Remates a puerta para el rival 2, de los cuales 1 fue gol, mientras que por América, ninguno. Dos corners para Boyacá Chico y 0 para América. Goles esperados para Boyacá Chico 1.02 y para América un mísero 0.02. Cuando uno entra a analizar esto, pues entiende lo que pasó en ese primer tiempo y el porqué de las consecuencias de las decisiones tomadas. Un equipo sumamente insípido al que agredieron y que luego, producto del masazo, tuvo que reaccionar en el segundo tiempo. En ese segundo tiempo y solo hasta la entrada de Cristian Barrios, el equipo muestra otra cara y logra conseguir el empate. Eso sí, sin ser ampliamente superior al rival, pero sí más efectivo. En ese segundo tiempo, en la posesión se fue inferior al rival. 47% versus un 53% de Boyacá Chico. Dos remates a puerta por uno de Boyacá Chico, un corner por lado y 0.34 goles esperados para América por 0.16 para el oponente. Este equipo sigue siendo un inmenso mar de irregularidad y de incertidumbre. El papayazo había que aprovecharlo, y más aún porque se tenía la baja de leyes, a quien le sigue faltando una fecha por pagar. Ahora asumemos que Luis Paz, un pobrísimo Luis Paz, sale expulsado dejando como única pieza en esa zona del campo a Juan Camilo Portilla. ¿Qué va a hacer el rey del tribuneo para suplir estas ausencias? ¿Será que, apegado por la necesidad, irá a mandar a la guerra, como suele hacerlo de manera irresponsable, a algún canterano? El partido versus Deportivo Independiente Medellín no tiene margen de error, y el que se viene luego versus Millonarios, tampoco. Un equipo con serias aspiraciones no puede seguir mostrando esta cara sucia que muestra América de Cali. Es hora de trabajar y mostrar algo más. De ver sus tribuneros y palmaditas en la espalda, no se bordan estrellas en el escudo. ¡Gracias! ¡Gracias!